Desde que Perplexity EA estaría disponible en Windows de forma oficial, Microsoft acaba de integrar Android en la nueva aplicación de Copilot para Windows 11. Ya está comenzando la implementación. Paint tiene un nuevo centro de Copilot y ahora se está implementando en Windows 11. También llega la función de archivos recientes y el botón de Copilot al blog de notas y poco a poco le decimos adiós al panel de control, porque Microsoft migra opciones del ratón desde el panel de control hacia configuración. ¡Comencemos! Antes de arrancar, este video ha traído a ustedes gracias a CDK Offer y sí, ya puedes estar encontrando las licencias perpetuas exclusivas de Windows 10, de Windows 11, de Office 2021, para que comiences ahí con todo a darle ya a esta primavera y puedas arrancarte ahí con un sistema completamente certificado, original, genuino y patentado aplicando el código de descuento MTS20. Así lo añadas a lo que es el carrito, pagas, ahí te llega todo a tu User Center y finalmente ya aplicas lo que es tu licencia para tener un sistema completamente genuino, certificado de la mano de CDK Offer, de la mano de Microsoft. Así es que ya lo sabes, todos los enlaces de CDKOffer.com estarán ahí abajo en descripción para que aproveches las tremendas gangas. Dicho esto, ¡Vamos a comenzar! ¿Qué tal y como siempre? Bienvenidos a un nuevo video, sí, informativo y nos vamos a ir ya directo con estas notas que finalmente Perplexity IA está disponible para Windows y es que cada vez son más las empresas que desarrollan sus propias herramientas de guía y las lanzan al mercado y uno de los mejores ejemplos es Perplexity IA, la cual se estrenó en octubre de 2024 para los PCs MAD. Sin embargo, los usuarios de Windows no tenían acceso a esta aplicación, pero esto ya está cambiando porque ya finalmente estaría disponible para Windows a través de una publicación de X. Ahí compartieron un mensaje de que revelan la llegada de una aplicación para Windows, además muestra un video bastante interesante en el que se puede apreciar algunas características. Pero esto no es todo, ya que esta aplicación también trae algunas comodidades como el dictado por voz, atajo de teclado y es que entre las características claves de Perplexity debemos destacar la integración de los últimos modelos de IA, para que los usuarios tengan acceso a toda la información más reciente, actualizada y precisa. Y hay que destacar que Microsoft acaba de integrar Android y la nueva aplicación de Copilot IA de Windows 11 porque los asistentes de IA funcionan bien cuando son multiplataforma. El sistema operativo para smartphones con mayor cuota de mercado, hablamos de Android. Bueno, finalmente se está integrando. Sabemos que Google habría integrado Gemini rápidamente en todos los smartphones de Android y bueno, debe de hacer algo Microsoft, por lo tanto, si bien la nueva aplicación de Copilot no tiene mucho que ofrecer, se descubrió que Microsoft agregó un nuevo interruptor en el menú de configuración que dice conexión al teléfono. Según el documento de soporte de Microsoft descubierto por Windows Later, esta configuración de Copilot se está implementando gradualmente y estaba previsto que estuviera disponible de forma general a finales de febrero del 2025, conexión telefónica es la respuesta de Microsoft para que Copilot sea más personalizado y multiplataforma con acceso a datos valiosos como mensajes y contactos directamente desde tu móvil Android. Es una actualización de una función previa lanzada en Copilot. Así comenzaría esta integración de Copilot con dispositivos Android. Ya veremos en qué para todo ello, porque si bien ya tenemos en Windows 11 lo que es Phone Link, ya veremos qué tanta utilidad se le da en Copilot, la integración para la administración de cierto tipo de archivos en los dispositivos Android. Por otra parte, Paint tiene un nuevo centro de Copilot y ahora se está implementando absolutamente para todos en Windows 11. En enero de este año, Microsoft comenzó a implementar el borrado generativo de Paint para todos y seguido el creador de imágenes en febrero. Ahora Microsoft agrupa todas estas funciones de IA en el botón central de Copilot. Disponible en la barra de herramientas de Paint, el botón central de Copilot ya se encuentra disponible. No requiere deseas de programa Insider. Así es que tendríamos un vistazo más cerca a las tres funciones del menú de Copilot de Paint en Windows 11. La primera opción se llama creador de imágenes y como su nombre lo indica, te permite generar imágenes utilizando la IA generativa. El borrado generativo también que se muestra ahí para borrar objetos de la imagen y hay quitar el fondo. La opción que elimina el fondo te permite eliminar el fondo de las imágenes y guardar archivos con formato de transparencia. Así es que ya se está implementando para todos. De igual manera, si no te aparece, hay que esperar un par de días, pero ya está lanzándose de forma gradual. Y Microsoft agregó la función de archivos recientes y el botón de Copilot también al blog de notas en Windows 11. El menú del blog de notas ha incorporado la nueva función de recientes. Te permite acceder a archivos .txt que se abrirán recientemente en Windows 11. Sin embargo, recuerda que la sección recientes solo incluye los archivos abiertos con el blog de notas. No incluiría documentos de Word ni otros formatos de archivos por obvias razones. El blog de notas en Windows 11 se ha convertido en un potente editor de textos y no se parece en nada a la versión de Windows 10. Ofrece funciones como pestañas, modo oscuro e incluso una herramienta de reescritura con IA. Incluso es posible usar el corrector ortográfico integrado y definir palabras con la búsqueda de Bing. Sin embargo, aún presenta algunas limitaciones. Por ejemplo, actualmente no se pueden encontrar los archivos abiertos previamente en el blog de notas. Una solución alternativa es usar el explorador de archivos y buscar archivos en la pestaña de recientes. Finalmente se está dando la integración de Copilot para que tengas todas las funciones de IA en un solo acceso. Y ya para finalizar, Microsoft ya está deshaciéndose poco a poco del panel de control. Porque ha integrado más opciones del ratón desde el panel de control ahora a configuración. Porque sigue avanzando Microsoft en su esfuerzo para modernizar Windows 11. Trasladando cada vez más funciones del clásico panel de control hacia el lag de configuración. La última actualización filtrada del sistema operativo muestra como varias opciones avanzadas para el ratón. Adicionalmente gestionadas desde el veterano panel de control han encontrado finalmente un nuevo hogar en lag de configuración. Específicamente en la build 26376 de Windows Server disponible actualmente para los usuarios del programa Insider. Anticipa que pronto veremos estas mejoras en las ediciones domésticas y profesionales de Windows 11. Entre las novedades que llegarán próximamente destacan ajustes muy demandados por los usuarios. Como la activación del indicador de posición del ratón al pulsar la tecla control. La posibilidad de añadir y personalizar rastros del cursor. E incluso ajustar las sombras del cursor. Además Microsoft ha incluido una función bastante esperada. La posibilidad de personalizar completamente la imagen de los punteros del ratón. Esto quienes busquen un escritorio más personal y único. Este movimiento también incluye nuevas representaciones gráficas en forma de iconos dedicados para ajustes existentes. Como la velocidad del cursor y la precisión mejorada del puntero. Haciendo aún más intuitiva la navegación en estas opciones. Estas modificaciones forman parte de un proceso más amplio que la compañía lleva realizando desde hace varios años. Poco a poco se están deshaciendo del panel de control. Para ir migrando cada una de las características del viejo panel hacia el lag de configuración. Ya veremos como para todo ello. Pero de momento aún sigue existiendo el panel de control y las opciones se trasladan algunas a configuración. Y hasta aquí me despido. Ya estás bien informado. Nos veremos hasta en un futuro video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!